Dame un segundito que encuentre anomalía, tengo que piquear héroe, 13 segundos, nada, hoy sobrao. No se pueden vender cosas, no se pueden vender cosas, no, si se pueden vender cosas, lo que pasa es que no te pagan, pero Zumadcro, aquí puede estar bien. Bueno, y Galacron. Galacron. Me lo invento, eh, me lo invento. No tengáis claro que es un piqueo demasiado seguro. Ese Buen ha estado muy guapo, ese Buen de Davis. Vale, empezamos por aquí, por aquí. Sí, vamos echando HP, que si no, no podríamos echarlo nunca, vaya. Vale. Está muy bien. GG's, guys. Está muy, 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 muy bien. Sí, acabamos de terminar justo, que bien aquí el empate, que buena está nada para turno 1 en esta anomalía en la que no hay oro. Que bien, o sea, que no se pueden vender fichas para obtener oro. Se me va a crecer la cabeza seguramente en algún momento con lo de que no se pueden vender fichas, pero bueno. No subiré probablemente hasta que no cueste cero. Es muy típico aquí subir. ¿Vale? ¿Qué opináis de Galacron en esta anomalía? ¿Es mejor que la media o es peor que la media, chavales? ¿Qué opináis de Galacron en esta anomalía? ¿Creéis que mejora o empeora la media? O sea, ¿es un buen héroe Galacron en esta anomalía? ¡Baja! Tengo dudas, ¿eh? Por eso pregunto. No es una pregunta como con trampa o algo así. Pero pensad, pensad. Básicamente, las fichas no se pueden vender. O sea, te pagan cero por su venta en vez de uno. Comprarlas. Cuesta solo uno y se sube también por dos menos las tabernas. No tengo claro. Desde luego la velocidad para llevar al 6. Creo que... Creo que no me voy a ver. O sea, no me estoy viendo como en muchos problemas. Es verdad que he tenido salida con coleccionista, ¿eh? Que es la mejor salida posible. Más fácil cuadrar oros. Que en principio suele ser un problema con Galacron. Cuadrar oros todos los turnos. Esa es buena. Bien tirada, espazurrado. Galacron, al no tener una curva demasiado definida, da problemitas para... para curvar algunos turnos. Vale. No vamos a comprar nada tampoco. Así que tampoco hace falta pensar eso mucho. Y voy a subir a la vuelta por cero, ¿eh? Hasta la vuelta no subo, creo. Refuerzo a tope para intentar aguantar el tiempo. A la vuelta tenemos ya un 5 y a la vuelta tenemos ya el 6. Las mejores fichas del juego. Pues vamos a ver cuál nos toca. Igual me quedo en un 5. Y sale un 5 muy bueno. Un prelado me quedo, ¿eh? Un prelado me quedo de locos. Lleno la mesa a la vuelta si es necesario y preladeamos. Vamos, un prelado... Me voy al baño un rato. Me voy al baño un minuto si me sale un prelado y vuelvo, ¿vale? Ojalá un prelado. El prelado es gotita. Efectivamente, Cercade. Gracias por decirlo. Me salió en el HP el prelado y se me escapó la gotita. Es verdad, lo pone Malibadino, ¿verdad? No es yo, es cierto. Ah, no, en el título. ¿En qué título? Pero... Ah, en el título de la canción. En el título de mi stream. Pero si el título de mi stream pone otra cosa, ¿no? ¿Qué pone en el título de mi stream? No pone eso según lo que yo veo. Vamos a ver qué tal aquí. Se me escapó la gotita. Título del vídeo de mañana. Mira, mira, mira. Es que encima mira con qué fichas, ¿eh? Es que mira con qué fichas. Es que ni me lo pienso, ¿eh? Esto es una barbaridad, ¿eh? Se me ha escapado la gotita, pero que no os enseñara el charco que he dejado aquí, ¿eh? Madre mía, qué bárbaro. Claro, así sí. Así sí se juega, ¿eh? Así sí me va a gustar a mí el juego. Así otro rollo. Así otro rollo, ¿vale? Dando ataque a los no muertos. Que se mueran antes los de otras razas. Entiendo que tiene sentido. Así un buen charco. Un buen charco. Luego me agacho a chupar. Qué locura. ¡Davis, cabrón! Pero, ¿cómo eres tan sinvergüenza, Davis? De ganar el torneo y luego venir a hacerme la raid, tío. ¿Te parece normal ese descaro, Davis, tío? ¿Te parece normal? Gana el torneo, me echa, me mata, no sé qué. Y luego viene y encima me tira a raid. ¿Qué, tío? Muchas gracias, Davis. Guapo. Por esa raid. Bienvenidos y enhorabuena por el torneo que te han marcado. Hombre, pero no me le vanéis hoy, velado. No me le vanéis hoy al pobre Davis que ha ganado. Es muy cabrón. Muchas gracias por la raid, por participar, por ganar, por todo, Davis, tío. ¡Ah, la y Robert! Pero borracho, Robert, borracho. Ah, extra, de qué pena. Muchas gracias, Robert, por esa suscripción, tío. Lo mal hecho. Estaban hablando esta gente en el chat. Robert, que ya sabes tú que les gusta despendolarse. Es una persona seria, pero el chat se le va a veces un poquito. Voy a echar HP, ¿vale? Voy a comprar, voy a reforzar mi cromomia. Vale, vamos a pillar mi cromomia para reforzar, que creo que tiene cierta cantidad de sentido y ya está. Es una persona seria, ¿ves? Una persona seria y responsable. No irresponsable, sino seria y responsable y decente. Eso. Eso. Eso, muy gracia. Choco Crispi, gracias por decir la verdad. 100% responsabilidad. Eso. Y abstemia. Soy una persona abstemia. No. No me va. No. Dentro de la seriedad incluye el astencismo. El asternicismo, que es un tecnicismo muy curioso. Vale, vamos bien. Vamos bien. Vamos a dejarlo de tonterías, ¿vale? A ti, velado. A ti. A ti para llegar a lo más profundo de tu corazoncito. No puedo decir que no. No puedo no decir que no. ¿Cómo? Va con trampa eso, ¿eh? No puedo no decir que no. No puedo no decir que no. ¿Eso significa que sí o que no? No puedo no decir que no. No puedo no decir que no. No puedo decir que no. Entonces sí que puedo decir que no. Claro, no puedo no decir que no significa que puedo decir que no. Que sí, claro. Me están engañando, ¿eh, chavales? Lo estáis viendo. Estoy siendo fruto de un engaño. ¿Qué hago? Me llevo una ficha a mano que no quiero para nada. No sé qué hacer. Creo que es rol vender HP, ¿eh? Vamos a ver que sea en el rol. Ah, no. HP no. Si HP no llega. Puede ser rol. ¿Vale? Salen unos cuantos cuadros. Creo que no es congelable. Es que por mucho que venda no puedo meter HP aquí. Me gusta la cor de tron, ¿vale? Ah, a la vuelta buscamos un 5. Ya está, imagino. Vamos muy bien de vida. Y toda esta parte está ganando bastante ataque. Vamos tranquilos. Es que si no me pegan quizás subo. No, no puedo subir. No tengo oro para subir. Tengo que reforzar a la vuelta. Un par de fichas buenas que sustituyan al 1-1 y el 4-3. Y ya está, ¿vale? Los días son 4-2. Pero es que es un más 2-2. Es final. O sea, si aquí hubiese salido, por ejemplo, el 4-2 de no muertos ya era mejor. Por poner un ejemplo. Evidentemente, por la acción de un triple, un espía en tu triple, cosas así. Bueno, ahora vas congelar y era mejor, creo. Tengo que cogerte un más 2-2, literal. O más 3-3, en el mejor de los casos, apurando un poco. Depende de cómo me pilles, te hago una cosa o te hago otra, también te lo digo. Qué miedo. Vale, creo que no ha pegado de lleno con los rayitos. O sea, ese doble escudo es muy, 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 muy puteante. Y da muchos escudos, tío, este pavo. Eso también queda feo. Uf, esto queda feísimo. Y si no, la hemos perdido. Y ahora la cuestión es de cuánto. Pero, ¿para qué vamos a engañar? Nos hemos perdido. ¡Ah, no, no, no hemos perdido! ¡Qué bueno! Pues no sé ni cómo, ¿vale? Y encima se me muere último esa ficha. Vale, vamos a reforzar, porque no podemos subir. Literalmente no podemos. Tier S. ¡Nah! No lo necesito. Esto sí, esto sí. Esto sí, esto es lo que hemos hablado antes. Esto sí lo quiero. Vamos fuera. Economía. Sí, economía. No salió triple. Economía. Pero es que un ataque a todos... ¿Creéis que quiero un ataque a todos aquí? Tienen ya mucho ataque. Venga, lo voy a pillar, pero sin idea de si es play o no. Voy a meter un giro. Voy a meter otro giro. Bien, nice, 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 nice. Muy buena tienda esta. Voy a meter HP. Hostia, el dúo. Si llegas este turno... Me tiraba, ¿eh? Pero no tengo cómo llegar. De hecho, voy a jugar este y lo voy a vender. Total, no devuelve nada. Renacer. Siempre ha prelado, que está bien por si me lo snipean. Y seguimos. No sé qué hacer. Creo que no se coge nunca el dúo. Creo. Creo. Creo que buscas un 6 a la vuelta. Creo y solo creo. Uf, subir comprando dúo a la vuelta. Hostia, subir comprando dúo. Es que igual sigue... El dúo pasa por más pelados. Qué raro, tío. Pero el tema es que entonces no puedo subir y comprarla. Esa es la parte mala de hacer esa play. Hostia, lo del dúo. Turno 8. Igual si es dúo, ¿eh? Igual si es dúo a 40 de vida turno 8. Sabiendo que lo máximo que me va a pegar este tío es 5 daños. Ojo porque igual si es dúo. Esto es de él, ¿vale? No es muy preocupante. Es una cantidad de daño pequeñita. Escucha, que no es de él. Que vuelves a mentir. Nice. Buenísimo el empate para mí aquí. Estamos trabajando muy bien, ¿sí? ¿Dúo o gárgola? Es dúo, tío. Es que es dúo. Es que es dúo siempre. ¿Cómo va a ser gárgola? Es dúo, coño. Es dúo. ¿Cómo va a ser gárgola? Es que suena casi sin sentido. ¿Dúo o gárgola? ¿Cómo que dúo o gárgola? Pues será dúo, cojones. ¿Cómo va a ser gárgola? Vas a coger un tier 3 ahí... Pochete para no coger un dúo. Es dúo y a la vuelta ya vemos cómo lo hacemos. Tenemos a la vuelta un 6 con el HP. Podemos incluso subir. Ojalá, trío. Sí, el problema es el tunelador. Si uno me lo juega, pues... Va a que engañarnos. 15 daños. Pero me lo tienen que cerrar, ¿eh? Con el tunelador. Si no, yo voy pasando turnitos así, infiltrándome un poquito y ya está, ¿eh? Que me lo enseñen. Quiero ver ese tunelador, señores. Quiero verlo con mis ojitos. Hay el comando para poner la canción de motor, ¿sí? Sí, sí. La de... El nano es... El nano... No quiero a barrique los... No quiero a barrique los... No quiero ni a... Motor porque es el nano... El que nos llena de ilusiones. No, pero mañana habrá. Por puntos estará, ¿vale, chicos? Por puntos del canal está. Y disculpad la canción. Disculpad que haya cantado. Madre mía, cómo vamos. A este le pegamos una... Claro, si no llevan muchos reses, no llevan el tunelador del que nos hablaba antes Robert. Nuestra compo es... Pesada, 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 pesada. Extremadamente pesada. Y cada turno tenemos más ataques. El prelado no se termina de morir nunca. Tiene a renacer siempre. Van a ser 10 añitos. Que digamos que no es mucho, pero nos sirve. Sé que hago cebida. No hemos tradeado nada mal esta partida. Vamos a empezar por HP. A la vuelta subimos, ¿vale? Voy a ver si sale algún tripliño. Esto sale gratis. Y esto quizás doble susurrante. Esto sale gratis. Se van a ir las micros, creo. Bueno, una micro. Tampoco tienes por qué agarrar dos. Y esto creo que es una doble susurrante como una catedral. Como dirían los ingleses, like a cathedral. Y la vuelta le veamos con todo lo que hemos guardado y etc, 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 etc. Y todo bien, ¿vale, chicos? Creo que todo muy bien, de hecho. Veamos, ¿vale, chicos? Sí. Creo que es la mejor play posible. Me voy a cargar el dúo. No, mira, me le he quedado un turnito por doble susurrante, pero no creo que me le quede otro de los turnos el dúo ese, ¿eh? No creo que sea capaz de quedármelo mucho más tiempo. Y he guardado hasta el escudo en mano, a ver si os habéis fijado. Podría haberlo tirado para ir más tiempo. No va a ser necesario. Me lo he guardado en mano. Es que estoy a 40 de vida, ¿sabes? O sea, 40 de vida. Límite de daño, 15 por ahora. 40 de vida. Pues me ha gustado Galakrón con esta anomalía, ¿eh? Me ha gustado Galakrón con esta anomalía. Mucho, 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 mucho. Qué bien ese renacer. Ya si me llega a abrir el otro renacer de la micro 9 hubiese sido brutal. Ojito que puede no ser letal. No, si lo es. Podríamos haber fallado el letal si me ese llega a matar el susurrante. Pero no lo ha conseguido. Nice. Top 6. Top 6, coño, vaya triple. Lo quiero, lo quiero. Duo fuera. La otra micro 9 afuera. Ahora veré cómo me apaño. Esto dentro. Es que aquí el oro vale mucho. Si no, no se puede obtener oro. Voy a meter un roll. No sé que toque un brand tontito. Tiene que estar mala que voy a meter otro roll. Quiero ver qué hay aquí. Me puede dar triple, me puede dar oro. Vale. Una gemilla. Monedilla. HP aquí. Bueno, ahora volveremos. Vamos ya así con el triple. Otra para la colección. Lojillo. ¿Por qué no decirlo? Doble susurrante dentro. Creo que se le ha echado el susurrante, Luther. Que va a crecer bastante. Y quizás el murlock para este turno. Y quizás no. ¿Qué lleva? No muertos. Pues contra no muertos no lo voy a lograr. Tengo otro giro. Bueno, pues sin rayarnos vamos a cerrar con esto. Dos turnitos de escudo, ¿vale? No es la play, pero tampoco es un desastre. No siendo la play, ¿eh? No es la play, pero como digo, tampoco es un mega desastre cerrar con el escudo y tener el escudo a la vuelta, ¿vale? Ah, un hito también. Me pegamos 15, curioso. Ya sí que este turno hay que hacernos fuertes. Hemos mierdeado muchísimo los dos triples. Hemos mierdeado también esos dos últimos roles. Hay que hacerse fuertes, ¿eh? No quiero más mierdeos. O sea, nos lo podemos permitir porque íbamos fuertísimos. Pero si quieres acabar llevándote el lobby, estos turnos restan muchísimo. Hay alguien que ha volado este turno y desde luego no has sido tú. Pero alguien en el lobby este turno ha volado. No, siempre hay alguien que vuela. Son 15 para él. Serviditos. También os digo, estamos jugando contra unas silvanas, ¿eh? Vale, top 5. Y NPR 15. Dame a DT. Venga. Why not? Esta es la que se va a ir siempre a priori. Me. Muy mes las tiendas, ¿eh? Ah, 6 también malo. Atascados, ¿eh? En este punto de la partida. No he esperado. Vale, se desatascó, se desatascó. Se desatascó mucho aquí, ¿eh? Está muy bien. Estamos desatascando. O sea, noto yo el desatasque ya, ¿eh? Está la desatascación ya ahí, en plan... Una manita. Si me viniste una manita. Está ya la cosa... Bueno, esto está... O sea, bien, 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 no. Pero me puedo cumplir. Me voy a cargar ya el escudiño. Y este triple, oye, este triple... En 47 turnos, este triple podría salir una vez, ¿eh? No digo dos. Una vez. Una vez decir ya... Oye. Han pasado 47 turnos. Una vez podía salir el triple del jinete resucitado este. Me lo voy a tener que cargar, si no, ¿eh? O sea, ya está, ¿vale? Sí. Es que tampoco es con todo, ¿no? Esto, por ejemplo, es un poquito mierder. Tampoco veo aquí yo un con todo brutal. Y estos, si no sale el triple, me los voy a fumar ya mismo, ¿eh? Así que esto se va a quedar. Esto se va a quedar. Esta parte se va a quedar también por ahora. No son buenos los dos coste uno. Estos no son malos. Pero al final de la partida tampoco es la mejor ficha del mundo, ¿no? Prefieres tener este tipo de cosas. No, malos no son. Te bloquean. Pero buscas otro taunt. Otra ficha que puedas tauntear como esta. Aunque no es tan buen taunt, ojo, ¿eh? Pero bueno, haces un hueco. Le pones taunt aquí con un moquete. O lo que sea y ya está. Madre mía lo que está brufando con la susurrante dorada. Es que el prelao que ha salido en curva... Si es que lo dijimos. Como saliese un prelao íbamos a... A soltar chorrito. Y ha sido increíble. O sea, ha salido el prelao. He tenido orgasmos menos satisfactorios que ese prelao. Seguro. A todos nos ha pasado seguro. Cuatro. Quince. Dos, cuatro. Veamos. Ha sido jugar la partida en modo fácil. También hay que decirlo. Esto puede estar bien. ¿Qué nos enfrentamos? Nagas. Pues... ¡A mano! Es un oro. Si me arrepiento. Y este también es un oro. Claro, esto es como las rebajas. Que acabas comprando todo, ¿eh? Peligroso. Eh... Si es que tú también vales un oro, ¿eh? O sea, tú tampoco vales más. Un oro. Tampoco pasa nada por un oro. Nagas. Nagas. Nagas, joder. Muy nice esto, ¿eh? Vamos a empezar por el propio triple. Y lo que ha crecido es la gárgula. Si era pequeñita. Ahora entiendo a las abuelas cuando dicen eso. Si era pequeñita hace dos días. Mirad qué grande se ha hecho ya. Sigilo está muy bien. Sigilo no me choco. Este para la vuelta. Este turno tiro con el sigilo. Y este también me lo llevo. A tomar por culo. Ya tengo todo. Ahora, te vendo a ti. Sí, vamos a ver qué me das. Sigilo para la vuelta. Sigilo para la vuelta. Sigilo que le voy a poner a la propia susurrante. Ah, voy a llevarme dos sigilos este turno. Tampoco quiero gritar. Voy a gritar el escudo y ya está. Y creo que meto... Creo que meto... Creo que meto... Creo que meto este. Vale, con un poquito de dudas. Como vanadas, si fuesen a muertos, metería esto. Como vanadas, voy a meter este. Vale, tengo ahí la ficha techs para elegir cada turno. Navas pueden llegar a tener muchas stats. No es el caso, eh. Esperaba otro rollo. Bueno, le ganábamos con cualquiera de las dos cosas. Esperaba lo típico del deep blue, ya sabéis. Como el inge que hemos visto antes. Con fichas que ya vayan por 200. Y digo yo, pues esto me puede ayudar un par de venenos ahí chulos. Puede quedar bien, pero claro, no llevo una mierda. Así que mira, voy a quitar este turno. Bueno, si me toca el inge me lo quedaré, eh. Esto contra inge hay que quedárselo. ¿Y qué me quito? La járgola, la verdad que le he cogido cariño, eh. Es que va renaciendo varias veces por turno también la maldita. Le coges cariño a las fichas. Mira que se ha hecho grande, eh, Robert. No te da pena, tío. A mí me está dando pena, tío. Se está haciendo grandecilla. Todo en sigilo que... Bueno, muchísimo que sea intocable, la verdad. Así no te snipean, coño. Vale, nos cargamos a Bane. Ojito que esto puede ser 10,1k, eh. Podemos pillar puntitos buenos aquí. Quiero inge, sí, quiero inge. No muertos. No me echa nunca, eh. Creo. Son 40 vidas. Le mete un túnel a hero. No le veo tan rayado como para meterle un túnel a hero. Si yo he comprado esto a mano... Madre mía lo que ha crecido el muslo que en un turno también. Hombre, y esto también lo quiero, eh. Aunque sea a mano el doble, oye. Moco, ¿dónde? ¿Se me ha caído un moco? Disculpad, chicos. Me limpio, ya está. Voy a vender el sigilo. Voy a vender la naga para llevar este turno un poquito de fuerza. Voy a poner el escudo aquí, el sigilo aquí. Podría decirse que somos el Adalid de la comedia. Y a la vuelta me quito el town, quizás, sí. Quizás a la vuelta me quito el town, ¿vale? La gotita estaría por otro lado. Quizás si sale un moco, fuera de coñas, esté bien lo de la gotita por aquí. Cierro con todo porque van o muertos y esto es lo que más invoca, ¿no? Pues ya está. Cierro con el hotel en España. Cosito, me va a quedar de dar un título que voy a colgar en la pared, ¿eh? Vamos a ver qué tal, chicos. Debería haber hueco, creo, para las hermanas siempre. Me lleva techeado un poquillo, pero creo que estamos jugando otro juego, ¿eh? Creo que este tío y yo estamos jugando otro juego, si no me equivoco. Pues, ok, me vas a joder un poquito de escalado. Sí, con esa Sindorei es lo que pica. Lo demás no pica nada porque está todo... El que te hago yo a ti es la picadura de la cobra, de ahí que lo flipas. De locos. Aquí esto va solo ahora mismo, ¿eh, señores? Yo creo que dejar de jugar y la partida se tanquea sola. La partida escala solita. Como escalas en combate. Pero bueno, no vamos a dejar de jugar, ¿eh? A ver si nos van a ganar. Pero esta partida es que... No sé, cuando dices, ojalá pase esto y me voy a tocar. Y pasa... Pues es que... Esa la tienes que ganar, tío. Esa la tienes que ganar. Ha fecado dos turnitos para la misión, ¿eh? Qué cabrones, ¿eh? Cómo me toqué la fibrilla. Pues creo que le ganaríamos sin jugar nada, pero vamos a jugar, coño. No, ese triple no se hace, de hecho. No sé ni qué busco del 6. Quizá un Orgozoa o algo así. Muy poquitas cosas, ¿eh, chavales? No quiero más Taunt. Es mi Taunt ahora mismo y ya está. Por si necesito, es cambio a pillar esto. Es un oro. Joder, con la excusa de es un oro, tío. No. Sí. Sí, sí, sí. Vale. Y la ficha para cerrar aquí es... Hay una ficha correcta. No voy a quitar ninguna de la mesa, ¿vale? Anagas. Creo que es esta siempre. Y ojo a la play alcohólica. Ojo. Como me tenga un Leroy Taunteao, le aplaudo, ¿eh? Buen trabe. Muy bueno, de hecho. Es favorito él, ¿eh? Es favorito él. O sea, esto va a ser complicado. Evidentemente necesito hacer espacios y creo que la colocación mejor era así, ¿eh? No es... Vale, eso me duele. Pero no es una troleada la colocación, ¿eh? O sea, creo que era la mejor colocación, fuera de bromas. No, así en plan de... Y me voy a hacer el gracioso y voy a colocar mal. Qué va, qué va. O sea, que el tío va, ¿eh? Sí, la verdad es que el trunerador le pica mucho. Tenemos muchas vidas para ganarle, ¿eh? También hay que decirlo, que nos queda 11-20. Muchas vidas para ganarle. Vale, empate está muy bien. Lo que pasa es que él escala mucho más que nosotros también, hay que decirlo. Y ahora he visto con que le he abierto. No le puedo volver a abrir con lo mismo. Ahora tengo que cambiar mi play. La gárgola se va a ir. Se va a ir el prelado, ¿eh? Se va a ir el prelado. Uf. Se va a ir igual la 41-1. Bueno, vamos a ver el trunerador si viene. Bueno, esto seguro. Esto gratis. Vamos a por el trunerador. Este está muy bien para transicionar a Scam, pero bueno. Escuditos y todo eso. Voy a buscar un 5. Ahí es. Ahí es. Bueno, llevamos un escudito extra, ¿vale? Con respecto a antes Tampoco el gran crecimiento Yo voy a abrir con el Taunt ahora por rayarle un poquito ¿Vale? Por cambiar un poquito la apertura Tenemos una apertura gregoriana Como el canto No se me ha acabado de inventar el nombre, claro Vale Un poquito feo Porque se queda sudor de vida lo suyo Pero bueno, vale No pica, ¿eh? Este sniper no te ha roto muy, muy rápido el prelado Pero es mucha opción, tío ¿Por qué no se rinde? Qué buen trade Se acabó, pool gris, se acabó Es el trade, GG Veneno a la pisa, más gorda Está bien, los no muertos ¡Pues bárbaros! Cómo mola este juego cuando sale así la cosa, ¿eh, señores? Cómo mola cuando sale así la cosa ¡Pues bárbaros! ¡Pues bárbaros! ¡Pues bárbaros! ¡Pues bárbaros! ¡Pues bárbaros! ¡Pues bárbaros! ¿Vale? ¿A dónde se Scripture거든요? muy guay, muy guay 10,1111, casi somos los 5 unos nos faltan mil puntos para ser